...de la tarde y recibimos a nuestro columnista animado, Thomas Eliaschev. Bienvenido, Tom. ¿Qué tal? Qué alegría estar aquí nuevamente en Pasaron Cosas. Qué alegría tenerte a vos, querido. ¿Qué vamos a ver hoy juntos? Bueno, hoy vamos a viajar al mundo de unos amigos, de unos amigos amarillos. Mirá. Los Minions. Te los voy a mostrar. Me encantan los Minions. Acá hay transmisión, ¿no? Sí, sí, ahí arriba tenés una cámara. Lo primero que te tengo que decir es lo siguiente. Tengo en mis manos estos dos Minions. Estos están montados como en una máquina. Ah, claro, esas máquinas que usan los Minions. Estos son los Minions de la nueva película, de mi villano favorito 4, los Mega Minions. La voy a ver esta misma tarde. Bueno, y te tengo que hacer este anuncio. A ver. En los supermercados, la anónima, si andas en la Patagonia, esos supermercados tan lindos, algunas habrás estado... Sí, claro, en general de vacaciones he ido. De vacaciones para nosotros está asociado con eso, pero hay gente que todos los días puede ir... Si compras tres productos seleccionados y pones 7.990 pesos, te podés llevar... ¿Una de estas magias? ...uno de los cinco modelos de estos Minions, que la verdad que están buenísimos. Son unos juguetes muy buenos. Así que esta es la promoción de la anónima, te la quería contar. Excelente, Tom. Son una belleza y además muy estrafalario. Te voy a decir quién es quién. Bueno, porque claramente todos conocen a estos seres amarillos, ayudantes de Gru, de este villano, que después, bueno, no es tan villano, que están desde el comienzo de la humanidad. Yo lo quiero a Gru ya, a esta altura. Todos lo queremos a Gru. Y este tema que suena de fondo, está bien caco, bien mauro. Siempre llega con buena música a Gru, además. Sí, Tears for Tears. De eso no voy a spoilear, pero aparece este tema en la peli, en la nueva Mi Villano Favorito 4. Y estos son los Mega Minions. Ah, mirá. Uno es Sherry. Sherry se transforma, tiene una brudosidad tipo roca, es muy fuerte. Mirá, como la Mole. Como la Mole, es un guiño a la Mole, claramente. Hay como guiños a los superhéroes. Esto lo hace la Liga Antivillanos, de la cual Gru forma parte. Y, bueno, está, te decía, Sherry y Mel, con su rayo láser, acá lo podés ver. Este rayo láser atraviesa la Tierra, rompe satélites. Es una fuerza importante que crea la Liga Antivillanos. Espectacular. Los Minions hablan en una mezcla de todos los idiomas, ¿no? Sí, mandan palabras en castellano, que funciona muy bien cuando los chicos, escuchaba en el cine ayer, cuando descubren alguna palabra que conocen. Sí. Los Minions usan palabras en hindi, palabras en inglés, palabras en distintos idiomas. Es una mezcla. A mí eso me lo enseñó Maite. Yo siempre estaba buscando la resonancia porque, claro, escuchás alguna palabra y la reconocés. Pero no es antojadizo. No, no es antojadizo. No, no, no. Hay una lógica. Qué bueno. Y ahora, bueno, te cuento, no te voy a disponer nuevamente, pero en Mi Villano Favorito 4 pasa lo siguiente. Gru y su linda familia, con Lucy, su mujer. Las tres niñas que han adoptado, Margo, Edith y Agnes, tienen que cambiarse de ciudad, ir a un lugar que se llama Maite Flower porque están siendo perseguidos por los villanos que se escaparon de la cárcel, que son dos villanos, Maxime Lemal y Valentina. Uno es el hombre cucaracha. Una animación muy flayera, muy divertido, acción todo el tiempo, muchos gags, mucha risa. Funciona en muchísimos niveles, como suele ser en estas películas, ¿no? Acción para los adultos, guiños para los adultos y mucho slapstick, mucho humor físico, mucha cachetada, mucho chiste de Minions que funciona muy bien en las primeras infancias. Vas a escuchar risas todo el tiempo cuando la veas. Hay una resonancia de los tres chiflados, ¿no? Los tres chiflados, los Looney Tunes, del delirio total, ¿no? Esos personajes absurdos que aparte en ese mundo nadie se sorprende tanto de que existan esos seres amarillos, algunos con dos ojos, otros con uno. Todos varones, eso sí. A veces... Es cierto. A veces se visten de mujer, pero bueno, es una raza enteramente masculina, o que representa eso. Y bueno, en la nueva peli se tienen que mudar de ciudad y cambiar sus identidades porque están siendo perseguidos por estos supervillanos. Esto se lo consigue, está el ente gubernamental, la Liga Antivillanos. Y acá van a conocer a sus nuevos vecinos y aparece, orgullo argentino, la nena argentina María Becerra haciendo una voz de un personaje muy lindo. Eso vi por ahí, es en la versión doblada. Es la versión doblada de Poppy Prescott, que es un adolescente de pelo pelirrojo, que, bueno, va a extorsionar a Gru y lo va a llevar por el mal camino para volver a delinquir, porque ella conoce su verdadera identidad. Y la verdad que está muy buena la voz que logró María Becerra, no parece ella, es lo cual habla bien de su actuación, es creíble para lo que es una animación de este tipo. Mira, así que está bastante. Soy yo, Poppy Prescott, villana. Tú eras un supervillano, vas a ayudarme con un atraco. Esa es mi antigua escuela. Y la reprodujerá con pegamento y palitos de paleta. Fui concebida para ser mala. No te ofendas, pero no eres como yo. Yo planeo ser bastante mejor que tú. Ah, te iba a decir que habla como un neutro raro, pero es como un ceseo que le metieron. Es un ceseo, tiene ortodoncia, compartimos eso con el personaje. Ah, mirá, es espectacular. También había uno de los Minions con ortodoncia que no volvió a aparecer. Bien. Una de las películas previas. Buen mensaje para contener. Tiene guiños, tiene, viste, siempre los Minions tienen muchas cosas. El mundo de mi villano favorito, así como al principio bardeaban, te acordás, acá a la banca alemán con la banca del mal. Sí, claro. También a Nixon, que aparecía entre los villanos en las convenciones de villanos. En este caso hay un sutil chiste muy bueno. Cuando cambian sus identidades, Lucy pasa a ser estilista. Mirá. Viste que tiene mucha onda ese personaje, con su flequillito, qué sé yo. Bueno, y viene una clienta que está furiosa porque se quiere arreglar el pelo y no está su estilista, su peluquera habitual porque se tomó licencia por maternidad. Se queja, dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que le dé licencia por maternidad? Sí, sí, y entonces la atiende Lucy y, bueno, termina, pasaron cosas cuando la atiende Lucy y está muy bueno. Eso deriva en una de las secuencias de acción más divertidas. Es una secuencia atrasota la peli, la verdad, que te la recomiendo. Sí, buenísimo, porque la voy a ir a ver igual. Había sacado las entradas sin que me la recomiendes. Sí, no necesita mi recomendación. 700.000 personas la vieron el fin de semana. Mirá. Se suma al éxito impresionante Intensamente 2, que anticipamos humildemente en este programa. No, no, la están rompiendo a la par, sin que una le fagocite público a la otra. Intensamente, este fin de semana 1.200.000 y ya acumula 3,3 millones. Va, está picando en punta de las más vistas de la historia. Acuérdate que es Toy Story con 6,6 millones, Toy Story 4. Mirá. Ahora, lo de los Minions no es estadounidense, ¿no? Originalmente, ¿o sí? Sí, sí, sí. Ah, sí, porque como veía... Ah, es Illumination. Illumination Universal, sí. Pensé que era en francés la origen. No, hay producción en Francia también, pero... Ah, por eso lo de Minions, ¿no? Minions, Minions. Oui. Mirá qué grande. Pero sí, es... Es uno de los tipos más creativos que vi en mi vida. No, pero no lo inventé. Te veo interesado en la animación mundial y te quiero pasar un aviso, porque hoy vi que estaban hablando de premios. Sí. Te quiero contar esto. A ver. Me tocó la responsabilidad, me ha tocado la responsabilidad de elegir los ganadores de un premio. ¿Sos jurado? Soy jurado. ¿Sos aptra? Más o menos. ¿A dónde? Hoy tuve el privilegio y le dije... En el séptimo festival de Stop Motion de animación Stop Motion, Stop Motion Our Fest, que es un festival muy prestigioso que se hace en la Argentina. Qué bueno. Que es un festival, el único en la región especializado en Stop Motion, animación fotograma fotograma. Sí, onda Mr. Go. Sí, con castilina, con todo tipo de materiales, ¿no? Me transporta a Caloy en su tinta. Por supuesto. Somos todos, de alguna manera, herederos de esa tradición. Y en el festival me tocó elegir mejor videoclip, los jurados con María Sancoli y Julita Conde, dos grosas creativas. Hemos hablado de obras de ellas en este programa, como de dos pajaritos. Sí, sí. En el caso de Sancoli, que ha trabajado mucho con Saramela, con Juan Pablo Saramela, que ahora te voy a contar algo, y con Julita Conde, que trabajó con Bizarrap, con Emilia Mermes, con Casu, hizo la escena animada del video de Shakira. Bueno, y hoy fuimos jurados. Bueno, no te voy a spoilear quién ganó. El festival se realiza desde ayer lunes hasta el 30. ¿Y se puede ir a ver? Sí, sí, sí. Es en la UNLAM, en la Universidad de La Matanza, donde hay una carrera de animación. Y también yo este jueves voy a estar en el Centro Cultural Borges, en el marco del festival. Chequen, igual, en las páginas del SMOF, del Festival de Stop Motion de la Argentina. Busquen en las redes, ahí Google va a aparecer. Voy a estar este jueves a las 18.30, moderando un panel en el Centro Cultural Borges, con David Bisbano y Juan Pablo Saramela, que son dos directores argentinos muy grosos. Saramela tiene el récord Guinness 2018 de más premios ganados por un corto, por Luminaris, con 324. Mirá, envidia de mi ley. Hablando de ganar premios. Sí, sí, claro, casi uno por día. Reconocidísimos creativos argentinos. Esto, 18.30, entrada libre y gratuita. Y bueno, hay actividades, talleres, proyecciones, esto, en la Universidad Nacional de La Matanza y en el Centro Cultural Borges, en San Martín y Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires. Es Tomás Elachep, nuestro columnista animado. Qué bueno saber que hay una carrera de animación en la Universidad de La Matanza, que además debe ser libre y gratuita, ¿no? En este caso hay que hacer... Ah, hay un pequeño arancel. Hay un pequeño arancel, pero es bastante accesible, sí. Bueno, vos quedás... Sí, junto a la Universidad, en San Martín, en Avellaneda. Bueno, hay una movida de universidades públicas para estudiar animación también. Es espectacular lo que estás diciendo. Con muchas, cada vez más alumnos y con muy buen nivel. Bien, bien. Bueno, es Tom Eliaschev, lo pueden encontrar en redes también para encontrar esos eventos, esos lugares donde se da cita la animación nacional. Gracias, Tom. Nos estamos por ir, ¿eh? Está entrando Patricia Bullrich a los tribunales donde se...